De las noticias más importantes que se registraron desde ayer, Sneider Pinilla le entregó a la Fiscalía la matriz de colaboración sobre los presuntos hechos de corrupción que se habían presentado en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con la compra de 40 carrotanques. En esa matriz de colaboración nombró a dos personas del Congreso de la República. El señor Iván Nami, presidente del Senado, militante de Alianza Verde, Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, miembro del Partido Liberal y por supuesto contratistas de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, obviamente está allí en esa lista el señor Olmedo López, exdirector de la entidad, Víctor Andrés Mesa, exsubdirector y Luis Carlos Barreto, subdirector de esta dependencia del gobierno. Bueno, ¿qué dijo Iván Nami antes de darle paso a Carlos Carrillo, que ya está con nosotros en línea? Quien es el director actual de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Rafael. ¿Qué dijo el señor Nami y el señor presidente también de la Cámara de Representantes? Sí, María Camila, pues en un comunicado el presidente del Congreso, Iván Nami, de hecho le pidió a la Fiscalía que agilice la recepción del testimonio de Sneider Pinilla, el exsubdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, frente a estos señalamientos que ha hecho, que solamente menciona el nombre en lo que se ha conocido como la matriz de colaboración del señor Pinilla. De hecho, indicó que es necesario que se adelante este testimonio y, sobre todo, que tan pronto tenga conocimiento sobre el contenido de las manifestaciones que haga el señor Pinilla, pues procederá a interponer las denuncias penales en su contra, si a ello hubiere lugar, es lo que dice el presidente del Congreso, Iván Nami. Por el lado del presidente de la Cámara, Andrés Calle, pues ha señalado que guardará silencio a la espera, pues, de que sea formalmente notificado de lo que diga el señor Pinilla, exsubdirector de Gestión del Riesgo. Sí, justamente también el presidente de la Cámara de Representantes, el señor Andrés Calle, dijo que iba a guardar silencio hasta no ser completamente notificado, que no había sido notificado por parte de las autoridades. Ya son las seis veintidós, este escándalo, de hecho, se da a conocer gracias a el reporte coronel, quien anticipó antes que todos los medios de comunicación que el señor Sneider Pinilla, pues, iba a hablar, de hecho, habló con él. Vamos a saludar a esta hora a Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Gracias por estar con nosotros a esta hora en la W. María Camila, muy buenos días, un saludo para usted y para todos los oyentes de la W. ¿Cómo recibe esta información que entrega el señor Sneider Pinilla a las autoridades? Pues, a ver, yo lo primero que quiero decir es que yo le he pedido, y esto lo hice hace ya varios días, a la fiscalía que vincule dentro de este principio de oportunidad como víctima a la UNGRD. ¿Por qué? Porque, pues, ni más faltaba, el señor Sneider Pinilla, pues, tiene todo el derecho a su defensa y a llevar a cabo el proceso de negociación con la fiscalía, pues, es un ciudadano y hay que garantizarle sus derechos más allá de los crímenes que haya podido cometer. Pero lo que pasa es que ese esquema de corrupción, esa mafia, ese cartel que se tomó la UNGRD y no con Olmedo, esto es bien importante decirlo, esto, este saqueo, esta cleptocracia que se tomó la unidad, pues, viene de tiempo atrás. Eso no empezó con el señor Olmedo, eso viene desde la creación misma de la unidad y, si quiere, ahorita hablamos de eso. Entonces, yo pedí que se considere como víctima a la unidad porque el señor Sneider puede que busque un principio de oportunidad para su beneficio y puede que diga una o dos cosas, pero él tiene mucho, pero mucho que contarle a la justicia, no solamente en el tema de los carrotanques, sino en muchos más. Sí, mire, justamente le quería preguntar sobre eso, porque es que hay muchas cosas. La primera es que están nombrados los presidentes de Cámara y de Senado. Son personas de las cuales no se había oído hablar en medio de todo este escándalo. ¿Qué tendrían que ver estas dos personas en estos contratos o en ese contrato específicamente de los carrotanques? Pues, a ver, es claro que detrás de los esquemas de corrupción en las entidades en Colombia generalmente hay políticos detrás y yo quiero recordar un caso muy, pero muy grave de corrupción en el gobierno de Iván Duque y es el escándalo de las marionetas. Ese escándalo de las marionetas, pues, era una sofisticada red de corrupción que saqueaba el DPS, el Departamento de Prosperidad Social, hoy en cabeza del ex senador Bolívar, y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Y ahí, pues, el primer peso pesado de la política que cae es el senador Mario Castaño, que después además muere súbitamente, ¿no? Es una muerte bien extraña, que luego de que la Corte Suprema de Justicia pues lo declara culpable y empieza este señor a negociar y, pues, cuando va a abrir la boca, cuando va a prender el ventilador, pues súbitamente muere el senador Castaño. Y ese es el mismo escándalo que tiene prófugo de la justicia al anterior director del Departamento de Prosperidad, el señor Pierre García, y que tiene en la cárcel al senador Ciro Ramírez. Eso no era solamente en el DPS, también está incluida ahí la unidad. Lo que pasa es que, pues, en la Fiscalía de Barbosa nada avanzó. Siempre ha habido políticos detrás de eso. Ahora, yo quiero decir una cosa sobre, específicamente sobre el tema del presidente del Senado, Iván Námen. El presidente del Senado es un enemigo de nuestro proyecto político. Es un senador, pues, que dentro del legítimo ejercicio de la oposición, pues no ha hecho otra cosa que sabotear las reformas de este gobierno, que, pues, ha hecho todo lo que ha podido por hundir la reforma a la salud, que se ha pronunciado, además, en unos términos bastante displicentes acerca del señor presidente. Pero tiene una particularidad, y es que es el tío de quien hoy es mi secretario general, por mi decisión. Entonces, pues, más allá de lo que termine, pues, primero que todo, el señor Schneider tiene que probar lo que dice. Pero, pues, a mí me parece que es bastante calculado el hecho de incluir al señor Leónidas, al señor Iván Námen, pues, simplemente para generar un ruido alrededor de la nueva dirección y para ensuciar a mi secretario general. Sí. Señor Carrillo, pues, llama mucho la atención lo que usted menciona que involucra al señor Leónidas Námen, pero yo quería preguntarle si usted, en algún momento, desde que llegó a la Dirección de Gestión del Riesgo y en esta investigación interna que han adelantado, usted ya había escuchado hablar de la posible vinculación de este escándalo con el presidente del Congreso, el señor Iván Námen, o con el presidente de la Cámara, Andrés Calle. No, es la primera vez que escucho esos nombres. Lo que en general se ha hablado, pues, lo que dicen los rumores, lo que dice, pues, lo que usted puede trazar por las, digamos, por las coincidencias políticas va mucho más hacia Daniel Quintero, hacia el senador Trujillo del Partido Conservador. Es más, son más esos nombres de Antioquia los que había escuchado, los de los dos presidentes no los había escuchado. Director, yo quiero preguntarle la relación que usted hace algunos, hace algunos minutos sobre las marionetas y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Podría haber algo ahí de esos congresistas, de las marionetas que estarían relacionados con lo que ocurrió con la compra de los 40 carrotanques? Pues yo creo que en realidad lo de los 40 carrotanques es... A ver, no solamente son 40, ¿no? Son 80, porque hay otros 40 que son los más pequeños que también están parqueados en Río Hacha, que fueron adquiridos a una empresa, a una ESAL del Putumayo, que se llama Yupurutú. Esos otros 40 carrotanques, pues se cobró cada carrotanque pequeño de 7.000 litros por un valor de 725 millones de pesos. Eso, pues, pareciera mucho más armado por el señor Schneider Pinilla, que era en ese momento el director de manejo y es quien firma las órdenes de proveeduría junto a Olmedo López. Pero es que es bien importante cuando usted habla de esos carrotanques, porque esos carrotanques se firmaron días antes de las elecciones del 2023. Yo debo decir que es muy evidente que el señor Olmedo López participaba en política. Es muy evidente que hacía campaña por unos candidatos con las capacidades de la unidad. Eso pasó en La Guajira. Y eso, pues, bueno, yo no puedo decir que eso sea un delito. Y yo lo he dicho muchas veces. Yo no voy a hacer aquí acusaciones criminales. Pero lo que sí puedo decir es que hay responsabilidades políticas y que eso no se hace. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo tiene una misionalidad clara y es salvar vidas. No hacer política. No favorecer a los candidatos, amigos del director. ¿Qué era lo que pasaba, por ejemplo, en el caso de Uribia? Uribia, que además, pues, es un municipio de La Guajira donde el senador Trujillo saca 20.000 votos. Explíqueme usted cómo un senador de Itagüí saca 20.000 votos en La Guajira. Pero bueno, esas son las cosas de la política. Y usted ve, pues, una serie de personas de Antioquia pues que tienen una participación bien importante en la unidad. Recuerde también que la subdirectora de reducción pues no era nadie más que alguien de la entraña del señor Daniel Quintero en Medellín. Entonces, pues, aquí hay unos políticos detrás pero, pues, en el caso de las marionetas eso es un escándalo que viene del gobierno Duque. Y es, además, el mayor escándalo de corrupción del gobierno Duque. Lo que pasa es que yo sí creo que hay unas marionetas que siguen dando vueltas por ahí, por la unidad. Mire, ahorita, escuchándolo atentamente, señor Carrillo, ¿usted cree que estos nombres o esta lista está pensada para proteger a poderes más grandes que estarían detrás de este escándalo? Pues a mí me sorprende, por ejemplo, el señor Smeider Pinilla que viene de Sabana de Torres en Santander y que viene del Clan Aguilar pues mencione a un par de senadores y no mencione a sus jefes políticos. Eso es bien sorprendente porque, pues, es bien sabido que ese señor venía del Clan Aguilar. El señor es político, el señor era alcalde de Sabana de Torres además salió de allá con un montón de escándalos, un montón de imputaciones y de problemas. Es bien inexplicable que se le haya posesionado como subdirector de la unidad cuando tenía, pues, ya en ese momento abiertos una serie de procesos que eran complicados. Lo primero que hace uno cuando posesiona a alguien pues es revisar qué es lo que tiene y en qué está. Y en el caso del señor Smeider Pinilla pues ya olía mal. Y sin embargo, pues Olmedo lo puso en la subdirección que es la más importante en términos de contratación y de capacidad porque la subdirección de manejo es la que reacciona ante la emergencia y es la que más contrata. Entonces, pues sí, a mí sí me parece muy extraño que no se hable de algunos otros políticos que han sonado mucho más. Ahora, es sospechoso también que haya tomado tanto tiempo ese principio de oportunidad. El señor Smeider lleva ya yo creo que casi un par de semanas buscándolo y será la fiscalía pues la que determine si en el marco de ese proceso pues las pruebas que aporta el señor Smeider dan para el principio de oportunidad. Es que cuando alguien busca ese principio de oportunidad es porque sabe que está en la puerta de la modelo. Es porque sabe que se va a ir a la cárcel que eso no tiene reversa. Entonces, ofrece colaborar con la justicia para disminuir la pena o incluso para salvarse del carcelazo. Pero es que aquí ya veremos qué define la justicia pero estamos hablando de uno de los escándalos de corrupción más graves en la historia reciente del país porque es algo que además se extiende hacia atrás en el tiempo. Cuando empiece a caer esa estructura que saqueó a la UNGRD en los últimos diez meses pues también va a caer seguramente la que la saqueó en los cuatro años de Duque y la que la saqueó en el pasado en el gobierno Santos. Sí, pues en efecto será la fiscalía la que tiene que determinar si le da o no ese principio de oportunidad y si las pruebas son suficientes porque nos imaginamos que el señor Sneider Pinilla tiene pruebas suficientes para nombrar a estas personas que estarían vinculadas con este escándalo. Acá hay muchas cosas doctor Carrillo todavía que descubrir. No solamente verificar esta lista sino también fíjese una cantidad de temas que hay allí no solamente en torno a los cuarenta carrotanques lo que usted decía que hable el señor Sneider sobre los tanques por ejemplo de la fibra de vidrio de lo que tanto usted habló y denunció de los carros de bomberos de lo que ha pasado en las reconstrucciones de Mocoa de Providencia etcétera muchos temitas de los cuales tiene que hablar el señor Sneider y no solamente el señor Sneider sus colaboradores sus jefes y quienes les daban las órdenes porque el señor Sneider en diálogo con la W con el reporte coronel fue muy enfático en decir yo solo recibía instrucciones. Señor Carrillo muchas gracias por haber estado con nosotros en la W María Camila muchísimas gracias un saludo para usted y para los oyentes.